Lotería Nacional entregó dos motocicletas a ganadores de Managua. Decimos, anímese, una de esas 54 motos, 56 motos pueden ser suyas y de una manera muy sencilla. Busca al vendedor de la lotería, le pide la raspadita que vale apenas 20 pesos. Esta moto a usted le puede salir a 20 pesos y usted raspa si le salen las tres cifras. Con moto se viene a cambiarla. Los jugadores también tienen la oportunidad de raspar y ganar dinero en efectivo. Hay premios de 5.000 Córdobas, 2.000 y hasta 500 Córdobas. Estaba en el proyecto de buscar una moto este año para mi esposa y al señor nos bendijo de esta forma. Y ya estamos emprendiendo un negocio este año. Entonces nos va a servir mucho para los deliveries, para movernos también con la niña que tenemos. Y bueno, esperamos ganarnos la lotería también este año. Estoy esperando un 0-2 con todas las delays. Y espero que estemos aquí otra vez este año, más tarde del otro, cobrándose el premio con todas las delays. ¿Invito a la gente a participar? Bueno, invito a toda la gente a que participe. La Lotería Nacional sí paga, ¿verdad? Sí cumple con el premio. Bueno, ya tengo tiempo de estarla comprando y gracias a Dios pues hoy tocó la suerte. Gracias a Dios pues nunca había ganado nada, nunca me había ganado nada hasta ahora. Gracias a Dios le doy, ¿verdad? Primeramente y a los que están entregando hoy la moto. ¿20 Córdoba invirtió? ¿20 Córdoba se vio una moto? Sí, invertí como $260 pesos para podérmela ganar. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.